La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Sí, sí va a funcionar. Para ti, güey, porque va a haber más chamba. Sí, oye, pero no, lo que sería lo que hay que hacer es subirles el suelo a los empleados Y hay que levantar la calidad de este país, he dicho. Por cierto, señores, por cierto, no sé si ya se enteraron, viene cambio de horario. Ya estamos, ya, ya merengues, recuerden, a partir del primero de diciembre hay que retrasar los relojes 70 años, recuerden. Oye, mira, mira el galán que está atrás, que se ve que no ha entendido ni más. A ver, déjame ver. ¿Se habla francés o no? Sí, 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 sí. ¿Cómo es que tú te apeles, mon ami? Le estoy preguntando, le estoy diciendo, voy a traducir para los egresados de escuelas de gobierno. Le dije, ¿cómo es que tú te apeles? Quiere decir, vas a ver que ahorita tú a mí me vas a hacer. ¿Cómo es que tú te apeles, mon ami? Je m'appelle Mathieu. Mathieu, se llama Mathias. ¿Le parlez-vous espagnol? Solamente un poquito. Un poquito. Y te voy a hacer una pregunta en francés. ¿Cómo se dice aborto en francés? Aborto. Aborto. No, se dice se cebo. So, you speak English, Mathieu. Yes, I do. All right. ¿Cómo se dice, dale la vuelta a la ballera en inglés? Se dice Tina Turner. Clara, linda será, cuando me digas creo en tu amor. Me digas que no sientes temor. Y cuando salga el sol será una mañana, una mañana linda como la flor. Tu corazón a ti te entregará. Marlos. No, no... Sonidos. Me digas que no te lo hajas wydaje. Lewriter a ti teЫf. Me doge... No. No, Qué linda será cuando me digas creo en tu amor, me digas... ¿Cómo tan cara? Bastante cara. ¡Guau! Porque tu novio de cara como que no le veo mucho. No, no es cierto. No es cierto. Oye, ¿cuánto llevas con tu galán? Un año. ¡Un año! ¡All right! ¿Qué consejo le darías a una vieja que lleva tres meses? Que se esperen más tiempo. ¿Ya ves? Espérala ya tantito, ¿no? Además, me gustó tu cuarte de cabello. Mira, me trae cabello de nota musical. ¡Re-la-mi-do! ¡Ay, buena onda! ¡Buena onda! ¡Oye, mira la chava de amarillo! ¡Hola, mi reina! ¿Cómo te llamas? Melisa. ¡Melisa! ¿Y a qué te dedicas tú, Meli? Estoy estudiando. ¿De qué? Cuarte de pronto. ¿Cuarto de qué? Prepa. ¿Y quién es galán? No. ¡Matthew! 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 ¡Monserí Matthew! 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 ¿A que te regale perfumes? No. ¿Cómo se dice güey en francés? A ver, una pregunta. En mis dos manos tengo un Viagra, díganme en cuál. Oye, pero mira aquí, espérame, el cuate que vende lagos. Hello, my friend. What's your name? Martin. Martin, where are you from? Holland. Holland, but we're in Holland. Rotterdam. Very good, almost. Eindhoven. Eindhoven. Eindhoven, I'm sorry, it's close. Eindhoven. It's very close. Yeah, I know, I know. And you flew from, you went to Sheffield? No, I went from Brussels. Ah, estamos hablando de cosas que ustedes no entienden, güey. Es como hablarle al abogado de lo que es un contrato, no saben, güey. Son, son, son cosas que se manejan a otro nivel. Otro, estamos hablando. And what do you do in Mexico, Martin? I work for a modelo. For a modelo. For a modelo. All right. Ahí está mi reina, ¿no te gustaría salir en pasarelas? Would you like to meet a nice good looking Mexican girl? I'm not sure what my girlfriend will say about that, but maybe. Espérate, güey. Algo tiene que aprender de los mexicanos. ¿Y qué mejor? ¿Y qué mejor? You know, where is your girlfriend? Where? Where, in Holland? In Spain. In Spain. Ah. Martin, Martin, my dear Martin. Now, in Madrid, it's eight more hours from now. You think she's sleeping, dreaming in you? ¿Y está en Ibiza ahorita? Maybe she's in Ibiza. No, you know what? You have good teachers. You have Guillermo, excellent teacher. You have an excellent teacher. They can handle two, five, seven women at the same time. Ay, ya se les... No es cierto, ¿eh? Le estoy hablando de otro Guillermo, no de... Oye, creo... Le estoy hablando de otro Guillermo, no de...